Lo mejor que te pasó, se supone que eso era Vaya tú si no fue así, yo te quería de adeberas Desde tanto el corazón pues enamora, siempre me pasa lo mismo, lo doy todo y no valora Esta noche se me olvida que te di mi corazón, tantos besos que me diste, me los lavo con alcohol Hoy me fumo tu recuerdo y todo lo que prometiste, aunque estoy mal herido, sé que no voy a morirme Esta noche se me olvida cuando te dije te quiero, lloraré lo necesario y me levantaré de nuevo Una más, una menos y al final mira que sigo, y como quiera te olvido, como quiera yo te olvido Es que todo el corazón pues enamora, siempre me pasa lo mismo, lo doy todo y no valora Esta noche se me olvida que te di mi corazón, tantos besos que me diste, me los lavo con alcohol Hoy me fumo tu recuerdo y todo lo que prometiste, y aunque estoy mal herido, sé que no voy a morirme Esta noche se me olvida cuando te dije te quiero, lloraré lo necesario y me levantaré de nuevo Una más, una menos y al final mira que sigo, y como quiera te olvido, como quiera yo te olvido Oh, 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 oh Gracias por ver el video